hoy gracias Gargana, gargana, gargana Para aprender Tú eres el mejor menso de todos. Tú eres el menso número uno de esta pinche galaxia. Tú eres el menso número uno de la pinche universo. No, tú eres el menso número uno de todos los multiversos. Tú eres el menso número uno de... Ok, tú ganaste. Cuidadito. Cuidadito. ¿Qué pasa? ¿Estás cambiando el nombre? ¿Estás cambiando el nombre, verdad? ¿Estás cambiando el nombre? ¿Estás cambiando el nombre? Lo cambió, lo cambió. Lo cambió, lo cambió, lo cambió. ¡Cállate! Vámonos, vámonos. ¿Qué piensas que está hablando con mi esposo de esa manera libre? Como si no fuiste compromisado. Exacto, es una gata rompehogares comiendo lomo. En Brasil llamamos eso de talarico. Talarico, sí, sí, sí. Uh, sorry. Estoy casado, güey. Era con cariño. Talarico morre cedo. Ok, ok. Voy a procurar, entonces. Voy a confiar en usted. Está escondido detrás de algo. No, pero en el castillo, pendejo. Ah, ok, ok. No, 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 no. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. ¿Te gusta la vecina? Me gusta su cocina, me gustas tú. ¿Te gusta la vecina? Camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Ya no sé pa ¿Qué voy a hacer? Ok, es... Me robaste, me robaste ¿Qué robó? No es verdad Yo no robé nada, culero Robaste mi corazón Es verdad, es verdad ¿Hablas portugués, eh? Sí, sí, sí Estoy aprendiendo Sí, sí, sí Ah, sí Estoy aprendiendo A ver, dime algo, dime algo En portugués Ah... Você es un gustosón Do caralho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Mirame los ojos, mirame los ojos, mirame los ojos Mirame los ojos Míralos, míralos, míralos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ponga este pila Pendejo Pendejo Eso Eso, 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 eso Eso, 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 eso Lo conocimiento ¿Ah, sí? ¿En qué? A intensidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es como la... ¡No es como la de la de la tarde! ¡No es como la de la tarde ¡No es como la tarde! ¡No es como la tarde! Hemos muchas cállulas para la tarde Vamos. 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 Comienza mi locura, Serena. Comienza mi locura. Ok, ok. ¿Me escucha? No. Pendejo. Pendejo. Pendejo, tú. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, River, te presento a Selvi. Sí, hola. Hola. Estamos casados. Estamos casados. Sí, somos casados. Es mi esposo. La habitación principal, ¿no? Sí, sí, sí. Donde yo y Royer dormimos aquí. Ya, ya. Sí. ¿Quién del balcón? Yeah, he's my little kid. He has a lot of parents. He has like six different parents. All Brazilians and Royer. Also because I'm married to Royer. Oh, ok. Te presento a mi hijo. A mi hijo. Él habla por tuñol. ¿Tienes tu hijo, güey? Sí. Es que, haz de cuenta que me casé con Selvi, que es un brasileño sexy, este millonario. Ajá. Y tiene este hijo. Y ahora es mi hijo. Ok. Mi casa. ¿Sí? ¿Esa es tu casa? Sí. Bueno, es mi tercera casa. ¿No es de Selvi, eso? Es que yo estoy casado con Selvi. Ah, muy bien. Estoy casado con Selvi y esto me pertenece... Bueno, o sea, no me pertenece, pero yo vivo aquí también. Bueno, derechos con matrimonial. No. No.